Hola, soy Mónica Reúl, vengo del Anáhuac del Norte, estoy en el sector financiero en el DF. Pues aprendimos mucho acerca de la transformación digital, de todas las cosas nuevas que se vienen, todo lo del futuro, en dónde estamos parados y lo que viene, ¿no? Y todavía es muy incierto, pues avanza muy rápido toda la tecnología. Hoy es una excelente universidad, todos nos trataron perfecto, son un amor, la pasamos excelente, aprendimos muchísimo. Conoces gente de otros países, todos interactúan, su manera de pensar, sus experiencias y todo muy bien. La hemos pasado muy bien, muchas gracias.